El negro para la oreja Cumbia, 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 ya De las cañas y las gaitas Los lamentos ya se sienten Que se mezclen con los dientes De los ritmos del tambor Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 ya De las cañas y las gaitas Los lamentos ya se sienten Que se mezcle con lo ardiente de los ritmos del tambor Cumbia, 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 cumbianía Cumbia, cumbia, cumbianía Bailan, bailan todos los negros en la plaza oscura allá Con sus velas encendía el pañuelo amarrado Cumbia, 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 cumbia ya La caña y mi yo se queja, siguen las gaitas al son Resuena el tambor corriente al ritmo del llamado Cumbia, 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 cumbia La caña de los negros que bailan con su dolor Y que cantan cumbia, cumbia ya Expresando así el ancestro de su raza tropical Cumbia, 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 cumbia ya Cumbia, 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 cumbia ya Gracias por ver el video.